Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Rofundo! ¡Tacle, tacle! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Cero! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos Lucho, vamos Lucho! ¡Vamos 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 Lucho! ¡Bien! 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 ¡Dale, Géle! ¡Dale, la Güey! ¡Tenemos tiempo! ¡Hay cambio temporario por sangre! El temporario, por favor. El mismo, el mismo. Ella. Ahí está el cambio. Encentrando. Vale. ¿Me guardo? ¿Me guardo? Vale, no me cuerdas, vale. ¡Sanilla! ¡Uno! ¡Sanilla! ¡Sanilla! ¡Vamos! ¡Sanilla! ¡Bueno, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Luzla Santi. Sí. ¡Santi! ¡Sí sí! ¡Epa! ¡Eh! ¡El tique ahí! ¡El tío está ahí! ¡Mlané! ¡La fecha! El tío, el tío está ahí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale, seu mar! ¡Allá está! ¡Fabito! ¡Muchas gracias! ¡Me parece que la cabeza se lo mira! ¡Comarse! ¡Casita! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Mira, date con la chica de la... 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 La chica de la chica de la... La chica de la chica de la... 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 No se puede hacer, se puede hacer al lado, creo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ha parado el tiempo pelota eso bueno, gracias salgamos el tiempo salgamos el tiempo salgamos el tiempo bien bien salgamos el tiempo salgamos el tiempo guamba está la otra bocha la están trayendo guárdala 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. 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 ¡Más control! ¡No sale! Bien, gordo. ¡Buena! ¡Vamos, toda la pelota verde! ¡Vamos, Pei, guardamos! Vamos Chacra, che, dale, vamos. Vamos totito, dale. Vamos Chacra. ¡Vamos Chacra! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Bien, chakra! ¡Vamos, chakra! ¡Pilota! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, amigos! ¡Compañalos! ¡Dos Pachuar! ¡Bien, adelante! ¡No podrán nada! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! ¡Naví! ¡Naví! ¡Estás tonto! ¡Naví! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Germán! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chau! ¡Desplegado! ¡Desplegado! ¡Dale! ¡Vámonos, Tommy! ¡Vamos! ¡Vamos luego, Guillermo! ¡P encouraging! ¡Vamos, tengo! ¡Vámonos, Micho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamonos! ¡Vamos, Fabri! ¡Vamos, Fabri! ¡Vamos, Navi! 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 ¡Isilas! ¡Suscríbete al canal! Si nos hizo 20 minutos. ¡Vamos, Navi! ¡Istina! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Dale, pingul! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Guarden, guarden! ¡Esa es la atacadora! ¡Volta, viena! ¡Solo! ¡Acompañalo, Nahu! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale, Pancho! ¡Dale! ¡Dale, Pancho! ¡Dale! ¡Dale, Pancho! ¡Vamos! ¡Dale, Pancho! ¡Vamos! ¡Dale, Pancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas, dale! ¡Vamos, papi, dale! ¡Vamos, machi, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi, dale! ¡Au, au, au! ¡Ale, pico, dale! ¡Ale, pico, dale! ¡Villie, agua! ¡Vamos, patrú, con el agua! ¡Vamos, patrú, con el agua! ¡Viva, patrú! ¡Villie, agua! ¡Villie, agua! ¡Villie, agua! ¡Vallos, vallos! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Dale, Julito! ¡Dale, Juli! ¡Yuyan, león! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sin peores! ¡Tranquilo! ¡Bien! 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 Vamos que se ponen nerviosos! ¡No saben lo que hacen!! ¡P Sacho, Amerix! ¡Palma, ¡PALMA, nómbra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se pude los jugadores! ¡Bien! ¡Eso! Dale, Pachito, dale! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! ¡A ti tú, muchachos! ¡Vamos, Perro, vamos! ¡Ale, dale! ¡Una, una, cole! ¡Bien! 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 ¡Va de punta! ¡Vale, Juliño, dale! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, Julián! ¡Pedro, abriste! ¡Franco, abriste! ¡Franco, abriste! ¡Arriba, Pedro! ¡Circulá! ¡Franco, abriste! ¡Conclus, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Franco, abriste! 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 ¡Dale Fabri! ¡Dale Fabricio! ¡Dale Fabricio! ¡Dale que lo volvemos! ¡Dale! ¡Vamos Fabri! ¡No, Lucho! ¡Bien Jere, bien Jere! ¡Dale Gordo! ¡Dos! ¡Vamos, Luyo! ¡Dale Jeremia, este! ¡Gol! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡Vuelva! ¡Sin penales! ¡Vean dos sin penales! ¡Vamos Viguitos! 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 ¡Vamos Viguitos ¡Vamos, perro! 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 ¡Vamos, perro!